Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. Ante la Fiscalía General de la Nación, directivas de Dusakawi, EPS, denunciarán a líderes del pueblo aroaco por falsas acusaciones sobre un posible detrimento en la entidad. Además, se erradicarán documentos con los que presuntamente estos dirigentes aroacos, a través de una unión temporal, intentaron apropiarse de más de mil millones de pesos de la entidad. Yo quiero hacer una denuncia pública contra los señores José María Arroyo Izquierdo y Gelber Zapata por las falsas acusaciones que han hecho a través de diferentes medios, que la presunta propuesta para mejorar la situación financiera de la entidad no es como lo quieren hacer creer estos señores. La propuesta consistió en la solicitud y precisión de la firma de un contrato para manejar los recursos de salud del pueblo aroaco a través de una unión temporal llamada que no cumple los requisitos técnicos y jurídicos para garantizar los servicios de salud de los usuarios del pueblo aroaco. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó en las últimas horas 385 casos de COVID-19 en el Cesar. A 8.770 se eleva la cifra de contagiados en el departamento, de los cuales 4.070 se han recuperado. 4.369 se encuentran aislados en sus casas, 47 están hospitalizados en Sala General, 50 están en UCI y 234 han fallecido. 5. La Secretaría de Salud Municipal informó que la capacidad de camas UCI para pacientes con COVID-19 en Valledupar alcanzó el 73% de ocupación, mientras que la hospitalización alcanzó el 78%, por lo tanto continúa la alerta roja. 6. A los bomberos de Valledupar les adeudan los salarios de los meses de junio, julio y agosto, además la prima y bonificación, y se encuentran trabajando sin la seguridad social. Luego de presentar algunos quebrantos de salud, el personero de Valledupar, Silvio Alonso Cuello Chinchilla, se sometió a la prueba para COVID-19 y el resultado fue positivo. Permanece con síntomas leves y se encuentra aislado en su residencia. Otro funcionario de la Administración Municipal que resultó contagiado con coronavirus es el gerente del Hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, quien se encuentra asintomático, aislado en su vivienda. Una de las medidas por las que optó la Administración Municipal de Valledupar para evitar la propagación del COVID-19 es la prohibición de actividades físicas durante este fin de semana. Un llamado de atención para que no se realicen reuniones sociales en el municipio de San Diego, hizo el alcalde Carlos Calderón luego que se divulgaran unas fotografías del festejo de cumpleaños de una funcionaria de la Gobernación del Cesar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. A través de una unión temporal y sin que hubiera un contrato de por medio, líderes del pueblo aruaco pretendieron cobrarle anticipadamente a la EPS indígena Duzakawi mil millones de pesos en el departamento del Cesar. En esta oportunidad yo quiero hacer una denuncia pública contra los señores José María Arroyo Izquierdo y Gelber Zapata por las falsas acusaciones que han hecho a través de diferentes medios, difamando, afectando el buen nombre de Duzakawi EPSI y sus autoridades tradicionales y funcionarios. Quiero dejar en claro que las acusaciones no se han hecho con una buena intención, que la presunta propuesta para mejorar la situación financiera de la entidad no es como lo quieren hacer creer estos señores. La propuesta consistió en la solicitud y precisión de la firma de un contrato para manejar los recursos de salud del pueblo arhuaco a través de una unión temporal llamada UTI-SAS, que no cumple los requisitos técnicos y jurídicos para garantizar los servicios de salud de los usuarios del pueblo arhuaco y no es voluntad del pueblo arhuaco en general, pretendiendo y exigiendo el giro de mil millones de pesos para lo cual presentaron una cuenta de cobro que les muestro sin que hubiese acuerdo de nada. Esta es la cuenta de cobro que los señores presentaron. El afán y presión por el pago de mil millones de pesos iniciales y contrato era que debían dejarlo listo antes de la salida del señor José María Arroyo, el gobernador de Cabildo Arhuaco, de la Sierra Nevada. Estos hechos y acusaciones serán denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación. Y también quiero manifestar lo siguiente, Duzacavi EPS durante su historia de existencia y organizada a través de la Asociación de Cabildo, tiene 23 años. Hoy, más que nada, yo tengo argumentos para decir que Duzacavi EPS, en manos del pueblo arhuaco, ha sido administrada durante los 12 años. En este momento, como socio, que son los tres pueblos, en este momento sería la segunda oportunidad que tiene Duzacavi EPS y el pueblo huiwe en administrar. Durante mi gestión y administración como gerente Duzacavi EPS, he sido como más los días o los años de mi vida más atormentado por estos líderes y por algunos líderes que representan al pueblo arhuaco, donde denuncian varias veces en la superintendencia. Entonces, el pueblo yupa ha solamente, durante la existencia de Duzacavi, solamente ha administrado la empresa Duzacavi por cuatro años, que no le ha correspondido todavía su segundo periodo de administración. Entonces, la EPS Duzacavi ha estado en manos del pueblo arhuaco. Entonces, yo no entiendo por qué en este momento haya esas acusaciones. Pues, si eso es lo que se manifiesta de parte de estos líderes, pues nosotros también estaremos dispuestos con la Asociación de Cabildo y la administración a hacer esta denuncia pública ante los entes de controles, la Fiscalía y la Contraloría. Y Duzacavi EPS tendrá a bien y las puertas abiertas a todos los órganos de control para que vengan y hagan auditoría. Johanna Mestre Izquierdo, directora administrativa y financiera de Duzacavi EPSI, dijo que no tienen ningún fundamento las denuncias que en contra de la entidad han hecho estos dirigentes arhuacos sobre presunta corrupción y malos manejos de los recursos, precisando que los estados financieros de la misma son públicos y están colgados en las páginas de la Superintendencia de Salud y de la Contraloría, que además se realiza acompañamiento de revisoría fiscal a estos. Frente a esas acusaciones queremos desmentir públicamente esas afirmaciones, teniendo en cuenta que los estados financieros de Duzacavi son públicos, están colgados en las páginas de la Superintendencia y demás agentes de control y que en este momento tengo que decirles que eso no es cierto. La EPSI ha venido en un proceso de recuperación financiera el año pasado, a cierre de diciembre, pues cerramos con un patrimonio negativo de dos mil dieciséis millones novecientos cincuenta y cuatro, pero que a corte del cierre de julio del dos mil veinte tenemos un patrimonio positivo de treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve millones de pesos. Y que además son públicos. Aquí nada tenemos que esconder. Queremos darle la tranquilidad a todos los entes y el que quiera puede venir a revisar. Esto es tan público, se reporta mensualmente todos los estados financieros ante la Superintendencia. Tenemos la Contraloría con funciones de revisoría fiscal que nos tienen mensualmente, haciéndonos los requerimientos, el acompañamiento para poder subsanar todos los hallazgos que nos han quedado en las medidas de prórroga. Entonces no entiendo por qué estas acusaciones, como le digo, aquí no hay nada que esconder. Esto es público y todo está colgado en las páginas de la Superintendencia. Cualquier ente de control que pueda, que quiera corroborar la información lo puede hacer. Como le digo, está colgado en las páginas públicamente de la Super y de los medios, porque nosotros reportamos ante Contraloría, ante Superintendencia, mensualmente todos los estados financieros. Entonces no entiendo y quiero darle esta tranquilidad, vuelvo y repito, de que esas afirmaciones no son ciertas. Por su parte, el cabildo gobernador arhuaco, José María Arroyo, envió un documento con copia a la Procuraduría General de la Nación, denunciando los presuntos hechos de corrupción alrededor de la EPS indígena de Usakawi. El documento, que está firmado por otros líderes del pueblo arhuaco, solicita que la EPS indígena sea supervisada por la Superintendencia de Salud, el Ministerio del Interior y además sea investigada en su funcionamiento por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía por una supuesta serie de irregularidades que se presentan en 10 empresas con las que tiene contrataciones. Yo debo señalar en este momento que Usakawi EPS es una asociación creada por la participación de los tres pueblos indígenas, del pueblo arhuaco, pueblo yupa y pueblo huiwa. En ese sentido, la decisión de la gobernabilidad que tiene cada pueblo es independiente, es independiente y para nada tiene que ver Usakawi y no está ligada a cualquier decisión que tiene que ver. Por esta razón, nosotros pues decimos que dentro de la asociación, el pueblo arhuaco hace parte, pero Usakawi no tiene que ver nada al interior de cada toma de decisiones que hace. Y la verdad detrás de estas diferentes afirmaciones es que la inconformidad que ha dado lugar a esta se radica en particular de unos intereses del señor José María Arroyo, Gelber Zapata y Hermes Torres, ya de manejar unos recursos de la salud del pueblo arhuaco, ya con una propuesta ambicionada, puedo decir, de manejar estos recursos con una unión temporal que ellos presentaron a Usakawi EPS, donde ellos no tienen ninguna, no reúnen los requisitos técnicos ni jurídicos para garantizar los servicios que pretendían hacer ese contrato con Usakawi EPS. Adicional a esto, yo puedo decir la inconformidad que ha llevado a estos señores, como José María Arroyo y Gelber Zapata y Hermes Torres, pues ellos, aunque no tuvieron todos los requisitos técnicos y jurídicos, pues pretendían, bajo una presión de que Usakawi EPS, a cargo de mi gerencia, pues firmara yo unos contratos donde supuestamente ellos presentaban un anticipo de mil millones de pesos para ese giro. Entonces, eso no se le dio aceptación aquí, porque realmente no reunían los que ya se mencionó anteriormente. Sobre Zarbabuico Torre, ¿no? Bueno, nosotros, frente a esto, yo debo aclarar que Zarbabuico Torre, en este momento, acá no tiene ninguna relación contractual ni laboral. Pero sí debo dejar en constancia que Zarbabuico Torre, en muchas oportunidades, el señor José María Arroyo, el cabildo, el cabildo delegó en diferentes oportunidades a Zarbabuico Torre como cabildo gobernador delegado para que participaran en las asambleas multiétnicas de la asociación de cabildo que se realizaban dentro de esto, y que yo puedo soportar con diferentes actas que se reposan aquí dentro de esta institución. ¿Qué tiene que decir usted respecto de la medida de vigilancia impuesta a Usakawi EPS? Bueno, yo puedo decir que ciertamente nosotros en este momento tenemos una vigilancia especial de Usakawi EPS impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud, de salud que realmente no está motivada, la vigilancia no está motivada, y la vigilancia no está motivada hacia un vicio, conforme lo han señalado estos señores, que nosotros aquí haya una corrupción o lavado activo de dinero en ningún momento. Entonces, sí, nosotros sí tenemos, digamos, la vigilancia impuesta por la vigilancia de Supersalud. Es cierto que en dicha medida nosotros también hemos venido planteando unos planes de mejoramientos financieros a Usakawi EPS, la cual nos ha llevado nosotros para poder, pues, que la Superintendencia nos haya prorrogado las medidas de vigilancia especial durante ocho años de estas medidas. Otra de las afirmaciones del señor José María Arroyo es que la entidad tiene un déficit de 170 mil millones de pesos. ¿Qué responde usted frente a este señalamiento? Bueno, yo puedo decir con toda franqueza y con toda sinceridad. En este momento nosotros no sé de dónde salen, digamos, esas afirmaciones, porque los estados financieros que tiene Usakawi EPS son incoherentes con estas acusaciones y con estas decisiones. Nosotros los soportes y los aportes que hacemos a, digamos, a la Contraloría de la Delegada de Superintendencia, pues, son los financieros que no tienen coherencia con lo que se está afirmando con estos señores, con el señor José María Arroyo y Helbert, que han manifestado estas decisiones. Incluso nosotros como EPS, pues, hemos aportado los aportes a la Contraloría Delegada de la Superintendencia y suscrito por el Contralor de la Superintendencia, que es el señor Gildardo Tijaro, la cual reposa la firma en estos aportes y no sé de dónde sacan estas. Y nosotros tenemos también todos los soportes y estas informaciones, pues, están colgadas en la página web de Usakawi EPS, la cual se pueden verificar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar, te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto, la vida será como antes y desde Confasesar, juntos, seguiremos cumpliendo tus sueños. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri, informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños, los esperanzas. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza, Astrid Mauri. Ante el ascenso de casos y la alerta roja, la Alcaldía Municipal decidió extremar las medidas para evitar el colapso del sistema de salud y aplanar la curva de contagios en Valledupar. El alcalde de Valledupar, con base en la información del Instituto Nacional de Salud y de la Secretaría de Salud Municipal y Secretaría de Salud Departamental, que datan que el municipio de Valledupar se encuentra iniciando el pico pandémico. En consecuencia, con las regulaciones que han venido permitiendo el control en Valledupar de la pandemia, ha tomado tres importantes decisiones que aportan un grado de mayor drasticidad con el objeto de ayudar a las acciones de salud y a la concientización ciudadana. En ese orden de ideas son tres las medidas que se han tomado. La primera de ellas, la restricción a la actividad física al aire libre, a partir de mañana viernes y hasta el primero de septiembre, martes a las 00 horas. Además de ello, se impone un toque de queda que comienza el día de hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del viernes, en este mismo horario hasta el día domingo, que el toque de queda inicia a las 2 de la tarde y hasta las 4 de la mañana del día lunes 31 y retoma el 31 en el horario de 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana del día primero. Y por último, una ley seca que contempla la restricción al consumo y expendio de bebidas alcohólicas en todo el territorio de Valledupar, desde hoy jueves a las 6 de la tarde hasta las 4 de la mañana y mañana viernes a las 6 de la tarde de manera corrida o general. Valledupar se acerca a los picos máximos y es obligación tomar medidas más rigurosas para evitar el mayor número de muertos en Valledupar. Pero de nada sirven estas acciones si la ciudadanía desobedece las normas y no toma conciencia, afirmó el alcalde. El alcalde de Valledupar ha venido escuchando a todos los sectores y en esta ocasión en la cual nos encontramos iniciando el pico pandémico con un grado de mayor responsabilidad se ha sentado con sectores de la economía, con sectores sociales, con sectores políticos, con toda la bancada parlamentaria, con el señor gobernador del departamento con el objeto de escuchar sus posiciones frente a cómo poder generar acciones de control de este pico pandémico y ha llegado a un consenso en el sentido de que definitivamente se necesitan de medidas de mayor drasticidad como las que ha tomado. Ha logrado el respaldo de todos los gremios y de todos los sectores con el objeto de generar control pandémico, pero también con el objeto de generar cada vez más la concientización del ciudadano vallenato con el papel protagónico que les asiste para poder combatir a la pandemia y sobre todo al pico pandémico que no sea el pico quien afecta a los vallenatos sino los vallenatos por su prevención quien afecta el pico. Aquí lo importante es la vida de los vallenatos. Hoy necesitamos el compromiso ciudadano. Las autoridades hacemos lo que está a nuestro alcance y el otro 50% lo pone usted desde su hogar. No permita que el virus llegue a su puerta, puntualizó el alcalde Mello Castro a través de sus redes sociales quien desde la seguridad de su casa supera la enfermedad del COVID-19. Casi 9.000 personas han sido contagiados con COVID-19 en el departamento del Cesar desde que inició la pandemia. En la actualidad hay decenas de funcionarios públicos en Valledupar que han contraído la enfermedad. Uno de ellos es el alcalde Mello Castro y varios miembros que integran el gabinete municipal. En las últimas horas se conoció que el personero de Valledupar, Silvio Cuello, también contrajo la enfermedad. Luego de presentar varios síntomas, se sometió a la prueba y el resultado fue positivo. Cuello se encuentra estable y aislado en su casa. De igual manera, otro de los afectados por la pandemia es el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza, Holmer Jiménez Dita, quien a diferencia del personero, está asintomático y también está aislado en su casa. En Valledupar han sido confirmados 6.371 casos de coronavirus, de los cuales 234 han fallecido. Las autoridades de salud recomiendan que debido a la alerta roja que hay por la ocupación de las camas en UCI, extremar las medidas de bioseguridad para evitar la expansión del virus. Tú sabes por lo que estamos pasando, Señor. Y hoy, Señor, yo te pido en nombre de Jesús que nos escuche, Señor. Escucha nuestro clamor, mira nuestra necesidad, Señor. No escondas tu oído, Señor. Escúchanos y dándonos la... El Cuerpo Voluntario de Bomberos de Valledupar exige el pago de los meses de salarios que les adeudan, además de la prima y bonificación que no les han pagado hasta la fecha. Mediante un comunicado, el organismo de socorro solicitó al comandante Darío Mejía cancelar los salarios atrasados, ya que pese a estas condiciones, se encuentran laborando para salvaguardar la vida de los ciudadanos y enfrentan las emergencias que diariamente reportan. Los bomberos, como voz de protesta, se instalaron en la sede principal de la ciudad durante varias horas para así sentar un precedente de la situación económica por la que atraviesan. Y no es primera vez que sucede esta situación. Los bomberos, en meses anteriores, han solicitado los sueldos y con protestas han logrado que les cancelen lo que les corresponde. Varias son las medidas que ha optado la Administración Municipal de Valledupar para la contención del COVID-19. Debido al aumento significativo de casos en los últimos días, una de ellas fue la prohibición de actividades deportivas en espacios públicos hasta septiembre. Las medidas, que son tres, las de mayor drasticidad, que buscan aportar a la contención del pico, al control del pico pandémico, contemplan precisamente la prohibición de la actividad física al aire libre. Nos ha venido preocupando el seguimiento que hacemos y la falta de responsabilidad y de conciencia de un sector de ciudadanos que no han tenido el respeto por la regulación en el horario, pero mucho más allá no han tenido el respeto por portar la bioseguridad como lo contemplan los decretos nacional y municipal. En ese orden de ideas, tratando de contener los focos de mayor importancia en la reunión y afluencia de personas, es por ello que este es uno de los sectores que en esta ocasión tiene una prohibición para, insisto, aportar a la salud de los vallenatos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras, WhatsApp, tres quince, dos quince, seis, ocho, cinco, uno, con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. WhatsApp, tres quince, dos quince, seis, ocho, cinco, uno, con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número doce sesenta y seis, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Cuidemos el agua y nuestro sistema de alcantarillado. En Codasi es de todos. Es muy fácil ahorremos este preciado líquido mientras nos aseamos o limpiamos nuestro hogar. No regar las matas o terrazas en horas de mucho calor o cuando hay mucha brisa. Para lavar el carro, usar un balde. No la manguera. No arrojen pañitos húmedos dentro del inodoro. Y recuerda que las basuras no se tiran en los manjoles. Estas son algunas recomendaciones para que desde casa hagas tu aporte al bienestar de la ciudad y el medio ambiente. Recuerda, pagar a tiempo tu servicio de agua, así contribuyes con el mejoramiento y el bienestar de nuestra empresa. En Codasi es de todos. Soluciones Tico.com Mantenimiento de impresoras, recargas de cartuchos, tóner para impresoras, impresiones, laminaciones, anillados, papelería en general, reparación de computadoras. Minutos y recargas a todos los operadores. Cámaras de seguridad, 20, instalación, configuración y mantenimiento. Contáctanos. WhatsApp 304-367-2938 Celular 301-657-2782 Servicio a domicilio gratis Soluciones Tico.com Es para mí un orgullo presentarle a todos nuestros usuarios el programa de bioseguridad certificado por la ARL. Pensando en su salud, pensando en su vida. No te contagies. Utiliza el servicio de transporte especial de Comacos. Es tu empresa. La muerte ronda por las carreteras del Cesar debido a los accidentes de tránsito que se registran a diario. La mañana de este jueves, una persona que se transportaba a bordo de una bicicleta falleció luego de ser arrollado por el conductor de un camión en la vía San Alberto La Mata. Se trata de Pedro Alfonso Sánchez, quien sufrió graves contusiones en la cabeza y en otras partes de su humanidad tras el siniestro. La víctima, quien fue socorrida por algunos transeúntes y luego por un equipo de paramédicos a bordo de una ambulancia, falleció cuando era atendido por los médicos del hospital local de San Alberto. El cadáver fue inspeccionado por agentes de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y luego lo condujeron a la morgue de Aguachica, donde efectuaron el día de hoy las labores forenses. El Departamento de Policía Cesar, a través de integrantes de la estación Valle Dupar, incrementa los controles en el sector del barrio La Nevada. Es así que en las últimas horas logra la captura de dos sujetos que portaban armas de fuego de manera ilegal. La primera captura fue realizada en la calle Quinta con carrera 46 del barrio La Nevada, donde Alejandro Santiago Céspedes, de 21 años de edad, en un registro los uniformados le encontraron un arma de fuego tipo artesanal calibre 5.56 color negro con un cartucho calibre 5.56. El capturado fue dejado a disposición ante la Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico de armas y municiones. El segundo operativo se realizó en la carrera 38 con calle Quinta H del barrio La Nevada, donde fue capturado Jonathan David Ramos, de 22 años, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo artesanal calibre 38 milímetros color negro con un cartucho calibre 38 milímetros. El capturado fue dejado a disposición ante la Fiscalía en turno URI por el delito de fabricación, tráfico de armas de fuego y municiones. Pepe Ganga se va. Aprovecha liquidación total del 22 al 31 de agosto de 2020. Recuerda, válido solo en la tienda del Centro Comercial Unicentro en Valledupar. Te esperamos. Consulta términos y condiciones en la tienda. Luego que en diferentes redes sociales se divulgaran algunas fotografías y videos de una reunión social que llevó a cabo una funcionaria de la gobernación, en una finca ubicada en el municipio de San Diego, el alcalde Carlos Calderón exhortó a sus coterráneos para que eviten realizar las reuniones sociales y las aglomeraciones en tiempos de pandemia, ya que en el departamento del Cesar ha aumentado significativamente el número de casos. Hoy se cumplen 13 días de mi recuperación satisfactoriamente, gracias a Dios. Pero internamente tengo una gran preocupación de ver cómo se está llevando el proceso en el municipio de San Diego. Hoy, la desobediencia civil no tiene límite. Hoy, debo de manifestarles que no es tiempo de festejar, no es tiempo de hacer fiestas. Estamos en una pandemia donde tenemos que cuidarnos. Hasta el cierre de esta edición, el Cesar cuenta con 8.770 personas contagiadas con coronavirus. En San Diego, se han reportado 60 casos. Uno de ellos es el del mandatario local, quien por experiencia propia invita a la ciudadanía al autocuidado. Las autoridades hemos hecho lo que a nosotros nos corresponde, a la Policía Nacional, la Administración Municipal, el Hospital El Socorro, y es donde hago un llamado a que cada uno de ustedes ponga un grano de arena para que podamos contribuir con este proceso. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidar a los demás, porque no tenemos un policía para cada persona que esté en desobediencia. Esto es de cuidarnos, de conciencia. Cuídate tú, cuida a tu hermano, cuida a tus padres y a tu vecino. No vamos a lamentar más muertes en el municipio de San Diego. El gobernador del Cesar encargado, Wilson Solano Gracia, posesionó a Juan Carlos Quiñones Rincón como nuevo gerente del Hospital José David Padilla Villafaña de la ciudad de Huachica. Este huachiquense ha sido subgerente administrativo financiero y jefe de recursos humanos de esta importante entidad. Primero, darle gracias a Dios por la oportunidad que me da el señor gobernador de regentar esta importante institución. Las expectativas para la institución es trabajar con eficiencia y eficacia y manejar de buena manera los recursos que propendan en la salud de todo el sur de Cesar y sur de Bolívar. ¿Algunos retos puntuales, sobre todo teniendo en cuenta en lo que estamos, que es la pandemia, frente a la gerencia del hospital? Sí, estamos en unos tiempos difíciles. La verdad me tocó arrancar con esto de la pandemia, pero bueno, para eso estamos preparados. Tenemos la necesidad de buscar recursos porque desafortunadamente en esta época todo ha disminuido hasta los recaudos del hospital. Pero son retos y hay que echar para adelante. Tenemos muchas dificultades en el hospital. La verdad, son malas necesidades, pero bueno, tenemos la oportunidad de regentar esta buena institución y salir adelante. Después de surtir un proceso sancionario ambiental por inadecuada disposición final de desechos en la margen derecha del río Guadapurí, Corpo Cesar sancionó al municipio de Valledupar con multa por cuantía de 1.907.204.148 pesos y dentro del mismo proceso impuso medida compensatoria consistente en reforestación de esa zona que ha sido afectada por la mala disposición de residuos sólidos. El proceso en contra del municipio de Valledupar por la inadecuada disposición de los residuos sólidos en la margen derecha del río Guadapurí se inició atendiendo el requerimiento del procurador ambiental Camilo Vence de Luque, quien solicitó la visita de inspección técnica de funcionarios de Corpo Cesar para verificar el estado actual de la zona. Luego de la inspección técnica realizada por profesionales de la corporación, en la que se pudo evidenciar que a pesar de que en el mes de junio del año 2018, desde la Oficina Asesora de Planeación Municipal se habían realizado trabajos orientados a darle solución a la problemática, no se ejerció el debido control por parte de la Administración Municipal para que la ciudadanía hiciera la disposición adecuada de residuos sólidos, no sólo en esa zona sino en otros sitios, de tal manera que estos desechos caen directamente a la vertiente del río, causándole daño ambiental a la fuente hídrica más importante de la ciudad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Fíjennos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. El Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri informa que ya se encuentra prestando sus servicios, implementando todos los protocolos y recomendaciones de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Salud. Es nuestra finalidad brindar a nuestros usuarios la ayuda y atención requeridas en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en niños con trastornos de aprendizaje y el desarrollo sensorio-motor. Somos el ejército de Dios para la recuperación de nuestros niños. Los esperamos. Centro de Neurodesarrollo La Esperanza Astrid Mauri. Somos una familia y queremos decirte, quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste. Aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos. En Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños de estudiar, viajar, tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables. Muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños. Digitel, comunicación sin límites. Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar. Nacimos para comunicarte. Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia. Entretenimiento en todo momento. Digitel, comunicación sin límites. Calle 3, número 1266, Barrio La Florida. Comunícate con nosotros al 577-1369. Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti. Si necesitas buscar, comprar, o llevar, o llevar, o traer lo que quieras. Don y Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Don y Alliados Fucsia. Con el respaldo y confianza de Franja Fucsia. Don y Alliados Fucsia. WhatsApp 315-215-6851. Don y Alliados Fucsia. El INVIMA autorizó el ensayo clínico de la fase 3 de lo que sería una nueva posible vacuna contra la COVID-19, que desarrolla la multinacional Johnson & Johnson. Y en Colombia ya hay 15 centros que pretenden hacer parte de estos ensayos clínicos. Seis ya están autorizados por el INVIMA, algunos en la ciudad de Bucaramanga, otros en Barranquilla, algunos en Bogotá, en Cali, en Medellín. Consistirán en otorgar voluntarios de 18 a 60 años, en buen estado de salud, a los que se les realizarán diferentes pruebas de laboratorio y relacionadas con su estado físico, luego de la autorización por escrito de la persona. Se le va a explicar en detalle cada uno de los procedimientos que se le van a hacer durante el estudio. Se les va a administrar el producto de investigación y posteriormente se le van a hacer seguimientos para permitirnos conocer qué tanta actividad de las defensas se genera después de la aplicación del producto. Johnson & Johnson estará a cargo de la aceptación de los voluntarios que pueden acercarse a los centros habilitados por el INVIMA para consultar su disponibilidad. Las pruebas empezarían en septiembre con seguimiento hasta 2023. No es indispensable que se haya surtido la totalidad del estudio, que dura dos años, ya que vamos a hacer análisis interinos de la información. 60.000 voluntarios del mundo esperan reunir la farmacéutica para la realización de la patente con buenos resultados en animales. La llegada del coronavirus no solamente fue una prueba de fuego para la salud, sino también para la economía. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia fue el del entretenimiento nocturno, entre ellos bares y discotecas. En Colombia, para recuperar este sector se estableció una propuesta para su reapertura, bares sin bebidas alcohólicas. Empezamos ya a avanzar en los protocolos de bares y esperamos también una recuperación de la vida productiva con mucha responsabilidad. La decisión entre los propietarios de estos establecimientos generó opiniones divididas. Es el caso de Gregorio Fandiño, quien ve en este decreto una nueva ilusión para abrir su negocio. Es una oportunidad de mostrarle la tarea bien hecha en protocolos de bioseguridad. Entonces veo con mucha esperanza que los bares vayan a tener una apertura. Para Javier Velázquez, propietario de una discoteca, esta medida no ayuda a la recuperación económica, ni mantiene a flote este sector que lleva más de 160 días cerrado. Es difícil poder mantener los gastos de nuestra operación únicamente con comida. Nuestro grueso es el licor. La Boya América consultó a la barman Camila Pérez, quien destacó que las bebidas sin alcohol ya venían en crecimiento antes de la pandemia. En algunos países se hacía la experiencia de coctelería sin alcohol, pero el entretenimiento no siempre tiene que estar ligado al alcohol. Mantén tus espacios limpios, libres de virus y plagas. En Valledupar está Ecolplag S.A.S. Control Ecolplag S.A.S. Con Ecolplag S.A.S. Control de plagas en general, lavado y desinfección de tanques, desinfección de ambientes y superficies, mantenimiento a sistemas de tratamiento de agua, poda de árboles y mantenimiento de jardines, control de avispas y abejas, mantenimiento preventivo de obras de ingeniería civil. Para más información y servicios, llámenos al teléfono 571-1106 o a los celulares 310-453-8739 y 321-544-3088. Estamos en la calle 6C, número 1946. Somos Ecolplag S.A.S. Control Ecológico de Plagas. Hasta la fecha, el nuevo coronavirus lleva alrededor de 23 millones de casos confirmados en el mundo. América Latina es una de las regiones más golpeadas por el COVID-19, pero en el caso de Colombia, según un cálculo de epidemiólogos y economistas, puede que se esté ignorando el 82% de los casos reales de coronavirus. En mortalidad encontramos que en Colombia, por millón de habitantes, se encuentra en el octavo lugar. De acuerdo con los investigadores de la Universidad Nacional, la Universidad de la Costa, la Universidad de California, el Departamento de Economía de la Universidad de Cartagena, decir que Colombia está mejor que otros países parece ser una exageración. Un indicador muy fiable en la región de las Américas es la tasa de mortalidad, la cual están incluidas por la capacidad diagnóstica de los países. Según esta investigación, el bloqueo se encuentra en la diferencia entre el muestreo que se hace en cada departamento. Nos vamos a demorar en producir las muertes de manera drástica y lo que estamos haciendo es aplazando y adicionalmente destruyendo la economía. Para el Ministerio de Salud de Colombia, el estudio fue mal interpretado, ya que el país latino no es el primero en encabezar la lista de muertes por COVID-19. Colombia hasta la fecha tiene aproximadamente 16 mil muertes. Si uno me compara con otros países, Estados Unidos y Brasil, México, India, Reino Unido y Francia, incluso están por encima del doble número de muertes de Colombia. La llegada del COVID-19 no solo ha afectado a la salud. Millones de jóvenes estudiantes en el país por mandato presidencial tuvieron que recurrir a la educación virtual. No ha sido nada fácil estudiar en estas condiciones. Claro, como Juan David Paez, muchos de estos jóvenes viven en lugares apartados de Colombia, donde la conexión a Internet no existe. Ni con la tecnología necesaria que les permita acceder a las clases virtuales, generando una brecha de desigualdad en el acceso a la educación. Y pensando en romper esa brecha, la compañía TIS, Tecnología y Servicios Electorales, crearon una plataforma educativa que no necesita de una conexión a Internet. Se instalarán antenas Wi-Fi de largo alcance, las cuales estarán interconectadas con el centro de distribución ubicado en las instalaciones de las alcaldías municipales o centros de educación. Y afirman que con estas antenas habrá prácticamente conexión en todo el país. Creando una red interna municipal o redes secundarias en los sectores rurales, dando acceso a los alumnos, docentes y a la comunidad. Una propuesta que, desde ya, aplauden las autoridades locales. Los chinos necesitan estar conectados para hacer sus tareas. Me parece muy interesante y estaría muy interesado como alcalde en conocer más de este proyecto. Sin duda, los más beneficiados, jóvenes y niños, como Juan David. Con esta tecnología ganaríamos todos. Bueno, y es que según el Ministerio de las TIC, en Colombia hay más de 20 millones de personas sin ninguna clase de conexión a Internet. Y lo paradójico es que los creadores de este software aseguran que ya están listos para ser instalados en cualquier parte del país. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV. El pasado mes de junio, la presencia de tropas militares causaron revuelo en el territorio colombiano. En su momento, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, intervino ante la plenaria virtual del Senado el 3 de junio para aclarar los motivos que impulsaban a la representación estadounidense en nuestro país y que correspondían a un asunto de cooperación militar internacional sin que representación a violación a la soberanía nacional. La Brigada de Asistencia de Fuerzas de Seguridad, conformada por 53 militares, son unidades especializadas de los Estados Unidos en entrenamiento y asistencia a naciones aliadas para fortalecer el potencial de las Fuerzas Armadas del país y su lucha contra los grupos criminales y el narcotráfico. Y no se trataba de tránsito de tropas o estacionamiento de naves o aeronaves de guerra, explicó el jefe de la cartera de gobierno en otro debate de control político el 10 de junio. Para el ministro Holmes, la presencia de los militares estadounidenses estaba amparada por el artículo de la Constitución Política que prescribe que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en el reconocimiento de los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Ahora, el revuelo es causado por una misiva enviada a la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, el 17 de julio y firmada por el entonces presidente del Senado, Lidio García Turbay. En ella, el senador manifiesta que 69 congresistas de siete partidos políticos respaldan la presencia de los efectivos norteamericanos en Colombia y confirma que el Senado realizó efectivo control político sobre el particular. Sin embargo, senadores como Armando Benedetti y Ruy Barreras aseguraron a través de sus redes sociales que este ejercicio congresional no se llevó a cabo ni tampoco una votación en las fechas que el ministro defensa a comparación del Congreso. Pese al desacuerdo de la oposición con la reafirmación de dicho ejercicio y asesoría militar de carácter internacional, el ministro Carlos Holmes Trujillo se refirió hoy al respecto y a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por supuesto que vamos a seguir profundizando la cooperación con los Estados Unidos para fortalecer nuestras capacidades a fin de combatir eficazmente el narcotráfico. El ministro explicó brevemente, pero en detalle e incisivamente lo sustancial de la decisión y que si bien sí hubo un debate de control político, los mismos senadores, opositores y tantes no pidieron una votación. El Tribunal Administrativo, estamento al que fue presentada la tutela por parte de la oposición con la que se pretendía frenar la decisión del gobierno sin la autorización del Senado, ordenó en primera instancia que el presidente remitiera al Senado toda la información y antecedentes relacionados con la llegada y permanecida de miembros del Ejército de los Estados Unidos. Para que el Senado, según lo considere, tenga la oportunidad de asumir su función privativa de control político que puede ejercer en todo tiempo. Al considerarse surtidos los términos establecidos por el Tribunal Administrativo por parte del gobierno y que la decisión de las fuerzas políticas representadas en el Senado en cabeza de Lidio García dieran su aval, se confirma el trabajo de cooperación binacional. Un total de 69 senadores, es decir, más que la mayoría absoluta del Senado, pertenecientes a siete partidos, se dirigió al entonces presidente del Senado e indicaron lo siguiente, esto es sustancial. En primer lugar, esos 69 senadores le indicaron al presidente que el Honorable Senado de la República ha ejercido de manera satisfactoria el control político que asiste a ese cuerpo colegial. La intención de la tutela no era solo frenar la presencia militar norteamericana, sino también pugnar que ello ocurriese en definitiva. Pretendían que el Tribunal dejara sin efecto la autorización. En lugar de dejarla sin efecto, el Tribunal lo que hizo fue suspender sus efectos hasta tanto el Senado tomara las determinaciones que considerara del caso. Uno de los senadores de oposición accionantes Iván Cepeda manifestó a través de sus redes sociales como una violación y una burla a la ley y el accionar del Ministerio de la Defensa y que procederá en consecuencia.